Medidas de fuerzas estas son para visibilizar, como vos lo decías recién, la problemática que tenemos, que sigue pasando el tiempo y seguimos en la misma, ¿no? Seguimos en la misma situación, no ha cambiado para nada. Walter, están reclamando desde hace tiempo, como lo decían, que se han reconocido como un trabajo de riesgo, con una jubilación anticipada, un trabajo insalubre, con todo lo que esto implica, ¿no? Sí, totalmente. Es todo lo que pedimos y sigue pasando el tiempo y cada vez seguimos lejos de tener algo, ¿no? La situación sigue totalmente igual. Vos hiciste una nota el 25 de diciembre, comiendo un sanguchito ahí en el Cerro Currumagüida y bueno, va pasando. Hoy estamos ya en el invierno y seguimos en la misma situación. La verdad es que estamos muy enojados con la situación esta, ¿no? La idea es que se cambie y que la gente, tengamos el apoyo de la gente, ¿no? Porque nos acordamos en la época del verano. Son héroes cuando se incendian los bosques, pero luego son miserables, porque ni siquiera los escuchan. Totalmente. Y esto, acompañado de la situación de nuestro país en general, hace que estamos en una situación muy grave. Otro de los voceros, ¿tu nombre? Diego Vargas, Sistema Federal. Hace pocos días hubo reconocimiento del Gobierno Nacional para los guardaparques. De alguna manera tienen un contrato nuevo laboral, ¿no? Que lo reconocen en su función. ¿Usted todavía es pendiente? Sí, en realidad lo que se acordó fue un convenio colectivo para lo que es el tema de guardaparques. Nosotros, si bien tenemos un convenio colectivo que implica a los combatientes, no es el ideal en este caso para lo que es el Sistema Federal de Manejo del Fuego. ¿Cuál es la deuda pendiente con ustedes? Y en el caso nuestro, sobre todo, lo que estamos haciendo hincapié en este momento es lo que es el trabajo alto riesgo, un insalubre, una jubilación acorde a la función que venimos cumpliendo. ¿Un retiro anticipado también? ¿Cómo? ¿Un retiro anticipado? No, no, porque acá en el hecho nosotros, o sea, cuando pedimos una parte previsional diferenciada es, vos tenés que cumplir una determinada cantidad de años de servicios, una determinada edad, un determinado aporte, porque no es que vamos a hacer un régimen diferenciado y el aporte nuestro para jubilar no va a ser igual, sino implicaría un importe más para el personal. Pero más que nada lo que se busca también lleva 26 años la brigada, no puede ser que en 26 años no seamos parte de una planta permanente, o sea, ya está, todo el mundo contrata ahí un secretario, lo que sea, pasa a ser parte de la planta. Nosotros... Más, los habían bajado del organigrama oportunamente, ¿qué pasó con eso? Exactamente, o sea, si vamos al caso, como decíamos recién, el tema del convenio, el convenio nuestro, por ejemplo, está firmado, pero no está firmado bajo una estructura, o sea, si vamos a aislar fino, el convenio en cierta forma tiene ciertas cosas que no están acordes de lo que debería ser. Pero bueno, son cuestiones que la verdad ya tiene un momento, como dijo el compañero, ya estamos cansados de todo esto. Walter, ¿cómo va a ser el trabajo aquí en la ruta? ¿Cada cuánto están cortando? No, eso es un corte intermitente, la idea es no molestar a la gente, sino visibilizar la situación. Bueno, paso a comentarte que hay una juntada para el jueves programada en Bariloche, la idea es juntar más cantidad de gente y visibilizar, sobre todo juntarnos con compañeros de parques nacionales. Estamos todos en la misma situación. Reciente escuchada ahí con lo de la jubilación, no es que pedimos algo del otro mundo, sino que con 65 años de edad, uno no puede trabajar en incendios forestales. Lo que nosotros queremos es una jubilación que sea acorde al servicio que cumplimos. Nada más, es eso lo que pedimos. Este reclamo se traspasa también entonces el jueves a San Carlos de Bariloche y se le suma a parques nacionales. Sí, el jueves va a ser una movilización desde la rotonda del Ñireco. Hacia el centro cívico y la idea es juntar mucha más cantidad de gente, donde se van a sumar los compañeros del SPLIF, los compañeros del Parque Nacional y nosotros, el Servicio Nacional. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta aquí.